No tenemos que ver con nada ni nadie Suéltala Actualizamos tu mente con la mejor música Esto es NETS Music DJ Elvin Te espero donde tu y yo sabemos que no habrán testigos Producciones En donde no tengamos que decir que somos solo amigos Leo Figueroa Entiendo que lo hayas escogido y no tenias camino No te la comas ladrón Pero el no puede darte esta pasión que encuentras tu conmigo Elvin Poderoso Y acribillador NETS Dime Dime Si es que acaso soy un iluso enamorado Que esta divagando solo soñándote Dime lo pronto no te demores me mata la ansiedad Dime si tengo una oportunidad De poder demostrar que existe un amor sincero De romper el amor De romper el temor que te impide decirte quiero De llenar en tu vida el espacio que este vacío Te siento Y que me vean tus ojos igual que te de los míos Te siento Te quiero, te amo, te extraño y no puedo borrar La imagen Dime Que a gusto quise que pintaras en mi corazón Los días avanzan muy lentos a causa de mi soledad No hay nada que pueda lograr que yo sueñe con otra ilusión Renuncio a tu olvido Renuncio a perderte Renuncio a dejar este amor a la suerte Renuncio a vivir esta vida vacía Renuncio al dolor de la melancolía Renuncio a tener que besar otros labios Porque de los tuyos sigo enamorado Renuncio a tener que intentar olvidarte Mientras mas lo intento mas quiero besarte Yo soy fuerte pero ya no aguanto con el peso de tu ausencia Este adiós me tiene destrozado Solo quiero que tu vuelvas Next Music La Inimitable Estoy de vuelta Como antes cuando estaba Sin amor DJ Elvin Sus recuerdos Me enseñaron que se ama una vez y nunca dos Su perfume de mi piel ya se esfumó Y hoy ya puedo decir a viva voz He vuelto a vivir mi vida He vuelto a sentir romance Todo aquello que fue como antes Borrando de mi mente su imagen Su imagen He vuelto a sentir romance He vuelto a vivir mi vida He vuelto a sentir romance He vuelto a sentir romance Todo aquello que fue como antes Borrando de mi mente su imagen Borrando de mi mente su imagen Se llama Suena criminal Suena criminal Ella sobre él Hombre y mujer Deshacen la cama Y el mar que esta loco por dorana Prefiere no mirar Los celos no perdonan Al agua Ni a las algas Ni a la sal Ni a la sal Al amanecer Ya esta mi piel Sobre su barca Dame un beso amor Y espera quieta Junto a la playa Junto a la playa Y el mar murmura en su lenguaje Maldito pescador Olvídate de ella No quiero compartir su corazón Y llorar, y llorar, y llorar ¿Por qué? Esperar, y esperar, y esperar En la orilla En la orilla Me vuelvo a mi piel No, no aguanto más Dejarte así En brazos de quien no te sabe amar Ni hacer feliz No, no puedo más Vivir así Pensando que tendrás que darle a él Lo que es entero para mí No puedo más No me conformo con dos horas para amar Tampoco quiero que me des tu corazón Por la mitad Por la mitad No puedo más No puedo más Te quiero enter a ya tu lado Y despertar Porque me sobra lo que Hace faltar Y estoy cansado Y estoy cansado de esperarte en soledad No puedo más No puedo más No puedo más Tenerte nombrado Sin quererlo yo Porque en todas Busco lo salvaje De tu sexo amor Hasta en sueño Nadie es como tú Nadie es como tú No he podido encontrar La mujer Que dibuque mi cuerpo En cada rincón Sin que sobre un pedazo de piedra Ay, ven Devórame otra vez Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Ven, castígame con tus deseos Mas Que el vigor lo guarde para ti Ay, ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Que la boca me salga a tu cuerpo Desespera mis ganas por ti Hoy, DJ Que está cerca de mí Elvis Lo tengo que decir No sea que después Un día tú me faltes Y nunca te haya dicho Las cosas que por ti sentí Por cuantos caminos viajé Cuantas verdades no vi No quiero que pase otra vez Y hoy quiero decirte Por siempre Por siempre vas a estar Por siempre junto a mí Y cuando ya no estés Vivirás en mí Siempre Siempre Para siempre Y mi amigo la verdad Nada tienes que tener Que ella merecía Que ella merecía encontrar Al fin Alguien que le quiera bien Que no fuera yo Que no fuera yo Amigo Amigo Que no diera por besarla Con un poco de su calma En mis noches de delirio Amigo Me pasó por descuidarla Por dejar de echarle agua Al jardín Al jardín de su cariño Amigo Si yo volviera Si yo volviera a encontrarla Le pediré Que me perdone esta vez Si yo volviera a encontrarla Voy a poner Toda mi vida Toda mi vida A sus pies Si yo volviera a encontrarla Esta vez no fallaré Voy a hacer lo imposible Por recuperar su fe Si yo volviera a encontrarla Ne Music Amigo Que no diera por besarla Por un poco de su calma En mis noches de delirio Amigo Me pasó por descuidarla Por dejar de echarle agua Al jardín de su cariño Si yo volviera a encontrarla Le pediré Que me perdone esta vez Si yo volviera a encontrarla Si yo volviera a encontrarla Voy a poner Toda mi vida a sus pies Si yo vuelvo a encontrarla Esta vez no fallaré Voy a hacer lo imposible Por recuperar su fe Si yo volviera a encontrarla Si yo volviera a encontrarla Si yo vuelvo a encontrarla La vez no fallaré Llegué a subir a lo más alto DJ Cuando provee de tu pecado Elvis Cuando tu cuerpo llegó al mío Diciendo que estaba vacío Que no me llenes de tu amor Y nos amamos tantas veces Momentos llenos de pasión Tu cuerpo estaba dolirando Tu piel habló y decía tanto Eso jamás nos ocurrió Si tu amor se marcha de mi lado Yo me iré con mi desasosiego Volveré a estar en mi desierto Sin saber si tu amor fue sincero Si tu amor se marcha de mi lado Yo me iré con mi desasosiego Volveré a estar en mi desierto Sin saber si tu amor fue sincero Next Music Somos una realidad Que no emergió por casualidad De uno de los estados más pujantes de oriente Maturín 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 Tancando nuestro nombre En la roca de la eternidad DJ Se que todo como empieza se termina En fin Nada puede ser eterno Todo tiene su momento Pero en si cuando se siente algo importante Que difícil es pensar que lo has perdido Mientras la ciudad se duerme poco a poco Yo te busco Yo te busco entre la gente inútilmente Todo lo que pude darte será poco Por este amor que todavía está vivo Sé que nada es dura verlo en esta vida Date una oportunidad Todo el mundo no es igual Y que ganamos con heridos de esta manera Si la vida a veces da lo que tú esperas Y dejamos que se nos escape de las manos Este amor que en realidad vale la pena Sálvalo que aún ahora estás a tiempo Por este amor que todavía está vivo Aún vivo Aún vivo Aún vivo Aún vivo Aún vivo Sálvalo que aún ahora estás a tiempo Por este amor que todavía está vivo Aún vivo Aún vivo Aún vivo Aún vivo Sálvalo Sálvalo que aún ahora estás a tiempo Sálvalo Te invito a reavivar la llama Que el tiempo y la rutina Que el tiempo y la rutina pagó Soy Carlos Carlitos Es a lo mismo que a ti Sálvalo que aún ahora estás a tiempo